El edificio completo de un hotel en Villa Gesell se derrumbó y hasta el momento un jubilado de 89 años falleció y una mujer fue rescatada pero en estado crítico y los bomberos están realizando trabajos para tratar de encontrar a otras 9 personas que todavía se encuentran desaparecidas. Más de 200 recatistas trabajan en el lugar para encontrar a las personas debajo de estos escombros. Hasta el momento no hay un número exacto de las víctimas. El apar hotel está ubicado en el centro de la ciudad a una cuadra de la playa. El municipio denunció que se habría modificado la estructura con una obra irregular y se investiga ahora la labor de 4 albañiles que fueron demorados. El edificio lindero también tiene peligro de derrumbe y hasta el momento el hombre fallecido y entre 7 y 9 personas más se encontraba que estaban allí en el hotel en el momento en el cual colapsó se encuentran desaparecidos. Quedó solamente la parte del desayunador y la parte de atrás de la sala de juego a la mitad y lo que estaba era el edificio 10 piso al medio es como que se hundió. ¿Cuántos pisos? 10 pisos, 10 pisos más 2 pisos de cochera abajo que fue donde se cayó la gran mayoría. No, no estaba cerrado, se estaba haciendo refacciones. Hasta donde yo sé estaban haciendo refacciones. Pero bueno, estaba en el momento que pasó todo esto, sí estaba Rosa, Nahuel, Dana y los demás empleados que estaban trabajando. Dice que hasta ayer estaban trabajando. Había empleados que había contratado de Madre Plata el nuevo dueño y tenían que venir ayer, tenían que presentarse de nuevo porque van a fin de semana, van bien. Pero después no los vi yo, en realidad no los vi porque yo estoy en el lugar, pero en teoría son cuatro. Y este es el momento en el que rescataban con vida a María Josefa, la mujer de 79 años que se encontraba bajo los escombros del hotel Dubrovnik. La mujer fue rescatada del derrumbe del hotel en Villa Gesell en estado crítico, pero la pudieron encontrar porque ella golpeó un tubo y así, de esa manera, logró llamar la atención de los rescatistas. Luego de las maniobras de rescate, la trasladaron a un hospital en Mar del Plata, ya que presenta una fructura en su muñeca y en el número. El intendente de la ciudad de Villa Gesell, Gustavo Barreda, habló esta mañana sobre el derrumbe del edificio. ¿Habían detectado y paralizado que se estaban realizando en ese edificio obras que no tenían autorización? Sí, en la parte del frente del edificio, porque el edificio consta de un frente, tres pisos, y después estaba la torre atrás que tenía alrededor de diez pisos. Se paralizó esa obra, aparentemente estarían haciendo un ascensor, y se presentaron los propietarios, presentaron documentación, pero bueno, esto ahora, el expediente ya fue secuestrado, ¿no? Todo el expediente administrativo por la fiscal de aquí de Villa Gesell, que va a hacer materia de investigación todo el proceso que se fue realizando. Gracias. Gracias.